La cueca se merece un tremendo sin bien Nosotros, orgullosos de ser chilenos y cuequeros de corazón Siempre a tu lado quiero vivir mi vida, vivir mis sueños Ay vida, despertar por la mañana Ay vida, en tus brazos otra vez 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 Ay vida, despertar por la mañana Siempre a tu lado quiero vivir mi vida, vivir mis sueños Que todo el mundo sepa que es mi destino, que eres mi dueño Siempre a tu lado quiero vivir mi vida, vivir mis sueños Eres mi dueño y decir, que no daría Por tener tu sonrisa, junto a la mía, junto a la mía Amanecer contigo, es lo que pido, es lo que pido Muchas gracias Patawai, muchas gracias y hasta la próxima